Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el hoodie, hoodie Pa, papi, yo se ven lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres estar shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiador Ni si no es en el fistón, no No hay pex, ya miré a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Sacó lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only Hay quien se resista cuando lo mueve en la kill Y mi culito natural otra vez se fue de trendy En la que soporta y me saludan a Kareli Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Guarda bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo aficion Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Guarda bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo aficion Todas las chori, choris Andate party, party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chori, choris Andate party, party Moviendo el booty, booty Zulala�öjujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Va papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty booty Va papi, ya sé lo que quieres Ya sé lo que quieres, ya sé lo que quieres Esta shawty shawty Ya sé que tú tienes la intención de pegarme un culiabon Y si ves en el destino No hay freaks, a mí eres tú mujer Y sabes que también con las moras me prendo Se culo maniakona cuando me pega la molly Me pongo más cornice y me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural, otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta y me saluda Nakarelli Si ella bien bichi, bichi Barrando malga y barrando chichi Barrando bien bichi, bichi Tomando molly y como 125 Guerra bien bichi, bichi Barrando malga y barrando chichi Barrando bien bichi, bichi Tomando molly y como 125 Toda la jórica, jóric Y si mando de bari, bari Moviendo el puro y puro Tomando mari, mari Toda la jori, chori, 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 chori Tomando marimar A la niña como nace el garán Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bici, bici Parando nalga y parando chichi Parla bien bici, bici Tomando molly con nuevo aficion Y ella bien bici, bici Parando nalga y parando chichi Parla bien bici, bici Tomando molly con nuevo aficion Todas las chorichorich Andas de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorich Andando de party, party Comiendo el booty, booty Fumando marimai